...de la expedición Catlin midieron el espesor de la heli de Acapa a principios de este año y encontraron que la mayor parte del hielo tenía menos de dos metros de profundidad. Los exploradores deben contribuir a través de observaciones directas de la superficie y solamente ellos pueden hacerlo porque tomar este tipo de medidas es difícil dadas las condiciones extremas a las que tuvimos que enfrentarnos. Estos resultados servirán de base para las discusiones en la próxima reunión de Copenhagen en diciembre de este año, donde se espera aprobar un nuevo pacto internacional contra el calentamiento global. Para Martin Sommerkorn, del Fondo Mundial para la Naturaleza, los resultados son significativos porque destacan la urgencia de tomar acciones concretas. En este sentido, este estudio subrayará la importancia de ir a las negociaciones de Copenhagen para salir con un acuerdo que sea mucho más eficiente, rápido y legalmente vinculante para resolver la crisis del clima. El grupo de estudios de la física en los océanos polares de la Universidad de Cambridge analizó los datos y confirmó que en 20 años el casquete polar ártico será un mar abierto y que el deshielo más acelerado ocurrirá en la próxima década.